Música Y estamos de vuelta aquí en la emisora de las patrulleritas sexys Este es su programa, señora ley Pa' todas las peladitas que se ven lindas en uniforme Luisita, pa' que te ganes ya mismo, pa' que te lleves Las últimas entradas Pa' que vayas con una amiga, con un amigo, con un entuque Con otro patrullero al concierto de Jesse Uribe Te la dejo fácil, mi amor Pablo Escobar murió en A. Un tejado en Medellín B. Un PH en el poblado C. Bajando por palmas yendo pal D. Pablo Escobar no está muerto Veinte segundos, Luisita, el tiempo corre D. Pablo Escobar no está muerto D. Pablo Escobar no está muerto Es correcto, efectivamente Nuestro señor Pablo Emilio Escobar Gaviria No está muerto y Dios quiera que no muera nunca El señor que estaba en ese tejado en Medellín en diciembre del 93 Era una piñata llena de felpas de perico Llevaba muchísimos años sin ganarme nada Muchas gracias, mi sargento No, ¿de qué? ¿Más bien qué? ¿Cuándo es eso? ¿Qué? El 16 de enero Uy, pues le va a tocar entonces regalar las boletas Pues, para que no se le pierda ¿Cómo así? ¿Por qué? Uy, porque el 16 es el día que toca quedarse a arreglar la estación ¿Arreglarla? ¿Para qué? Yo ya me acostumbré a trabajar con este olor a cancha de tejo Para la visita del ministro Lo que dijeron en la reunión Vos no vas a las reuniones, Luisa Ah, pero igual el ministro Pérez es relajado Él no dice nada Me asustaste, bobo Ningún bobo Ah, vos no supiste Al ministro Pérez lo destituyera ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? No, pues lo de siempre Acoso Al malo denunciaron unos patrulleros No, eso tenían de todo Tenían videos, fotos, chats, memes Peluches, cachorros, mamás llorando, palomas volando Nah, había un video, parce Estaba el ministro desnudo en un cuarto con cuatro patrulleros Y el man les va diciendo que es que Bueno, cuando cierren los ojos, ustedes me van a requisar Ay, conorrea, parce Y uno con esa necesidad de hacer mercado, huevo Pero entonces, ¿a quién pusieron de nuevo ministro? Ah, no, ni idea Pero Ramos no demora en convocar una reunión para contarnos todo, yo Ay, qué pereza ese Ramos con sus reuniones Se reúne más que feministas a abortar A mí sí me parece importante ir a las reuniones Porque uno se entera de cosas Además, dan muy buen tintico Ay, pero es que Ramos es más cansón Sale con unas cosas muy extrañas Caminemos por el espacio, contacto visual con el compañero Si llega algún pensamiento, ocurrencia cotidiana Soltamos y continuamos Vamos, vamos que es con todo, guerreros, vamos Ve, 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 mi teniente ¿Vos no dijiste que esta reunión era para repartirnos las tareas porque llegaba el ministro? ¿O es que qué? ¿Leí mal? Eh, no Ayala, leíste correctamente Pero es importante que todos tengamos claro el contexto Dos horas caminando por el espacio No joda, desperdiciando tiempo que hubiéramos podido utilizar para preparar la llegada del nuevo ministro A mí no me lo están preguntando Pero lo que esta estación necesita Es un teniente más despierto, no sé Como con más experiencia, sí Como con vallenato en el alma Vergoncito, así como yo Eh, mi teniente ¿Cuántas diapositivas faltan? Hmm, veinticinco, veintiséis nomás ¿Por qué? Es que eso Llámenlo, sé teniente ¿Será que mientras usted le explica eso a los muchachos Yo puedo ir a la panadería allí Y traigo pan para acompañar el tíntico mi teniente Oye, tráeme una mogolla Vení, pero hagamos hambre, ¿no? Ah, no, no, no Eh, Turjillo, siéntate La información es para todos Eh, bueno Ya que se quieren saltar lo importante Pasemos directamente a lo urgente Esta mañana recibí una llamada del teniente Riveros ¿El de la estación de Usme? Bueno Ayer el ministro Herrera los visitó Y encontró varias irregularidades Extorsiones Problemas de consumo Cifras maquilladas Y bueno Otros pecados de los que Dios ojalá nos guarde, guerreros Doce agentes con procesos disciplinarios Doce Fueron enviados a diferentes partes del país Al teniente Lo destituyeron Como capitán de este barco, guerreros Quiero hacer un llamado a la tripulación Para que juntos Podamos evitar que se nos hunda el barco ¿Podemos evitar que este barco se hunda? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ah Siempre que grabamos nos quiere pedir algo Habla de la estación como si fuera un barco, marica Un día a Yala se cayó Bajando las escaleras Y en vez de ayudarla En vez de ayudarla Grita ¡Hombre al agua! No, ¿qué es eso? No Pero bueno Por lo menos es mejor que el capitán anterior El capitán los ha todo el tiempo hablado de la estación Como si fuera murdel Y era muy raro Un día cartón a ser desvaló Y mi capitán en vez de ayudarla gritó ¡Se cayó la puta otra vez! Chimba mi capitán Esto es lo que hay que hacer concretamente Camacho Trujillo Encárguense de hacer todo nuestro inventario del armamento Dios ¿Cómo vas con lo tuyo, man? Camacho ya hizo la cuenta Le hacen falta como 140 cartuchos de bala Tres rifles Dos granadas de humo Y media tanqueta de las viejitas Las nuevas todavía no me las sueltan Ah, pero si querés Yo te puedo conseguir unos cartuchitos por allá No, pero esas balas no sirven ¿Cómo que no sirven? ¿A vos no te invitaron al grado de Dylan Cruz? Ah, no Por eso, hombre No me refiero a eso Me refiero a que no son legales No se las podemos presentar al ministro Es más Ni siquiera deberíamos hablar de esto Esto no puede salir, ¿no? Mora y Ayala A ustedes les corresponde estadísticas y resultados ¿Ok? Uy, teniente, disculpa ¿Pero vos no me puedes poner ahí con otro compañerito? Es que no es que me la lleve muy bien con ese negro, hijo de puta Guerrerita No hay tiempo para cambios en la tripulación Además, si no se llevan bien Trabajar juntos es una buena oportunidad para conocerse mejor Uy, no Yo a ese negro lo odio Es todo básico Se la pasa hablando del junior todo el día Y yo al principio juraba que era el hijo Cuando dizque no Que es un equipo de fútbol dizque de la costa ¡Neh! Ve, mirá Este es el informe del año pasado Para estas fechas ya llevábamos 30 restos Y ahora no vamos ni 20 ¡Roja! ¡No me juegue que Roja va a hacer eso, oye! ¡Ira! Sacaron al chipichipi Londoño Dios los perdón Ve, poneme cuidado, ¿qué hacemos? ¿Será que salimos a buscar travestis o le decimos a Sebastián que caiga? No, hombre, sos travestis, sos muy violento, oye Déjame, yo llamo ahí al viejo Sebastián Mariga, ese me consigue Hay 10 comediantes Recién salido de cacao Todos amanecidos Recién culiados Y acá, ¿sabes qué? Lo legalizamos, primo ¡10! 24 horas se le pasa al guayabo Ganas tú, gano yo Ganamos todo El trabajo no es de eso, mordací Pille Pagan 50 lucas Dan Desayuno Almuerzo Y solo nos toca quedarnos todo el día en la celda A veces nos toca dejarnos pegar un poquito Pa' que sea más creíble, ¿sí? Pero, pues, esa es la vida, ¿no? Venga, mamacita Venga, venga, le digo Su mujer se quiere ganar 25 lucas Venga, así es la vida, mami Venga Perfecto Nos vemos mañana a las 12 en punto para el ensayo Ah No olviden responder el cuestionario que les deje en el grupo de WhatsApp Teniente Pero a las 12 de la hora de nuestro almuerzo Ayala Los Herrera dieron su vida por la democracia Seguro nosotros podemos sacrificar una hora de nuestro almuerzo por nuestro ministro Eh, teniente Como usted no me asignó nada, ¿yo sí puedo salir a echar almuercito? Sí, porfa, vamos ¿Le dejo? Giraldo No te he asignado nada porque tu misión es la más importante Por eso la dejé al final para que cierre con broche de oro Eh, ¿te han dicho que tienes apariencia de ministro? Uy, 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 no, no, mire A mí me han dicho muchas cosas en la vida Gordo, bastardo, hasta tombo Pero ministro, ministro Esto suena muy feo, a lo bien, eso suena feo No, otra vez Giraldo La apariencia del ministro la tienes Pero estás caminando raro Estás caminando como senador Ah, mi mamita sí me la he dicho una vez, es verdad, es verdad Segundo, es oh gloria inmarcesible No inaccesible, Camacho Por favor, guerreros, concéntrense ¿Cómo así? No era oh gloria inaccesible Oh julio inmortal ¿O era junio? No, 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 yo cumplo en julio, es julio Con todo respeto, mi teniente Yo veo que esto no va para ningún lado Mira, ya van a ser las tres Y no hemos pasado las escaleras Todavía nos falta revisar lo de los arrestos Lo de la munición Teniente, ¿puedes repetir la estrofa? Pues, compa, tenerla bien clara Oiga Y si más bien cantamos el himno Vea que ese sí, yo sí me lo sé Todito, escucha, escucha A ver Eh, oe, mi nacional Oe, oe A ver, cantando a todos A ver, pues a ver Rey de copas Fue mejor de lo que me imaginé Sobrevivimos a la tormenta Como lo que somos Una tripulación unida Lo único que me pareció raro Fue cuando Invité a almorzar al ministro Él me abraza Y me dice Teniente ¿Y no vamos a hacer hambre primero? Pero, pues yo ya tenía hambre Ay, yo sirvo a mi patria Ay, bacaleado con mi combo Soy un tombo con un tambo Que hay pa' hacer en bolsa centro Cojonero que hay pa' dentro Y de letra que Quítale el porro Pido suborden Fúmese el porro Y sea feliz Haciendo país Y juro por mi bandera Morbosear a la patrullera Convencer a mi teniente Pa' jartarse un aguardiente Y besarlo de repente Que me ascienda subteniente Porque plomo es lo que hay Y plomo es lo que viene Policía nacional Mejor que ser profesional Y un saludo muy cordial Para la amiga Y los embera Que me desocupen rápido No jodas ¡Gracias!